¿Está despuntando el vicio o en realidad viene en búsqueda de llevar algo a casa? De todo. Pescado que saco, me lo como. Las rayas, saqué dos rayas, no me gustan, de vuelta. ¿Y es de venir a pescar seguido? Uf, de los 15 años. Todo el mundo trabaja. Y sabes, domingos es cuando pueden venir. Yo como soy jubilado, me puedo venir en la semana. Pero te pones a pensar y es así. Un buen pescador debe pensar en qué cosas, en la marea, punto número uno. En la marea. Si sos bueno, te dicen, no pesqué. Te dicen, los libros. Se pesca con marea alta, no marea baja. Yo pesco cuando puedo, cuando tengo ganas, tirá la caña y te relajas. ¿Y es de los que vienen a pescar con un único equipo o trae dos? No, tengo dos cañas. Lo que veo es que más o menos hay como un grupo de gente, ¿no? Que es de venir todos los... Acá nos juntamos siempre. Acá somos cuatro, a veces cinco. Y cada uno con una cañita o dos. Y lanzamos y esperamos, charlamos, pasamos la tarde. Bueno, digo, ¿se imaginaba que iba a haber más gente tratando de pescar o poniendo tramayos en esta época del año? Sí, pero hay una razón. No hay pescado. Pasan los barquitos. Pero si no tenemos pescado acá, la temporada, tanto que dicen la temporada. Pescado no arrima, no arrima. Por ahora, una raya cada tanto. Sí, y otra cosa no hay. Esperemos que cuando venga el calor, haya pescado.